¿A dónde vamos? 0515 Ok, ¿vemos? ¿Vemos primero? Sí, señor ¿Qué hubo le? Hasta el gueto ¿Hasta el gueto? Sí Vamos primero con el dije Ahí dice Ahí vamos primero con el dije Vas Dije Ok, está el gueto, por favor, vámonos Dije, todo este éxito, dices, esto no me aleja, esto me, perdón Vámonos, venga Saludos a todos Dije, todo este éxito, dices, esto me aleja, esto no me aleja, perdón Ok, va Dije, todo este éxito, dices, esto no me aleja del hecho de que vengo del gueto Ok ¿Podrás? Sí Dije Ok, perdón Venga, venga, señor Sí, señor Dije, todo este éxito, dices, esto no me aleja, esto no me aleja Ok, después de la pausa, por favor, ok, después de la pausa, por favor, dije, todo este éxito, dices, esto no me aleja del hecho de que, ah, ya te adelantaste, ok, sí señor Vámonos Dije, todo este éxito, dices, ok Disculpe, ¿me puede regalar un poquito más de inglés, por favor? Sí, señor, va para allá Saludos a todos los de Facebook, ¿cómo están? Dije, todo este éxito, dices, ok, ya está mejor Ok Venga Que vengo del gueto Y que tengo mi caja para lustrar Ahí está, ¿ya viste? Ok Vámonos Que vengo del gueto Y que tengo mi caja para lustrar Ok, ¿ya viste? Todo eso es rápido Sí, todo es rápido, perfecto, sí señor Que vengo del gueto Y que tengo mi caja para lustrar zapatos Ok ¿Ya viste? Sí Y que tengo mi caja para lustrar zapatos en mi mente Ok Vengo del gueto Y que tengo mi caja para lustrar zapatos en mi mente Ok, ahí sí le puedes cantar, ¿no? Mira, hay que entender Sí señor Resulta que este güey, de chavito, él limpiaba zapatos Entonces, para él ser sencillo Pues obviamente trae su caja para lustrar zapatos Pero en la mente, ¿para qué? Pues para que no se le sube Para que no se le olvide, ¿no? Guiñac debería de aprender Guiñac debes de aprender a ser como James Brown Y cargar con tu cajita de lustrar zapatos, por favor Ok, va Vengo del gueto Y que tengo mi caja para salto Perdón señor Vamos Trata de no agarrar el latril Sí señor Ok Vengo del gueto Y que tengo mi caja para lustrar zapatos En mi mente Vamos equipo Ok, venga Venga, vamos a hacerlo una vez más Ok, sí señor De que vengo del gueto Y que tengo mi caja para lustrar zapatos En mi mente Hasta ahí está orgullosas, por favor Ok Y quebró a las personas porque estaban orgullosas Lo dejas arriba Y quebró, ¿verdad? Y quebró, ok Para lustrar zapatos En mi mente Y quebró a las personas porque estaban orgullosas Ok, cuidado con el ruido y no me cantes Sí señor Va Con la hoja Hazla un poquito más a tu derecha Porque la estás poniendo justo en el micrófono Sí señor Va En mi mente Quebró a las personas porque estaban orgullosas De que yo todavía lo recordaba Ok, vamos a hacerlo nuevamente Vas Para lustrar zapatos En mi mente Y quebró a las personas porque estaban orgullosas Ok Estaban orgullosas de que, ¿no? De que yo lo recordaba Nada más después de orgullosas Después de orgullosas vas a decir de que yo lo recordaba Ok Porque estaban orgullosas De que yo lo recordaba Ok, vas Porque estaban orgullosas De que yo lo recordaba No, no, no Ok Sí señor Porque estaban orgullosas De que yo lo recordaba -perdón Venga señor Porque estaban orgullosas De que yo lo recordaba No me cantes Ok De que yo lo recordaba Porque estaban orgullosas De que yo lo recordaba Ok, descanse por favor ¿Quién va? De Nets Ok, siguiente chica Yo, Lore Vamos allá Adelantito Luke 43, Marta High ¿Cuál es el tema? Ajá El que hace que todo suceda Ok Vamos a verla primero, por favor Como les dije, son mis cast Ok Venga, vamos a intentar Muchos lugares rurales al sur Que eran difíciles Recuerdo estar en el camerino De Sr. Brown Ok, vamos primero hasta difíciles Vamos a decir Había muchos lugares rurales al sur Que eran muy difíciles Por favor Había muchos lugares rurales al sur Que eran muy difíciles Muy difíciles Vas Había muchos lugares rurales al sur Que eran muy difíciles Entraste un segundo tarde nada más Un segundo O sea, 29 cuadros tarde Vas Muchos lugares rurales al sur Muchos lugares rurales al sur Que eran muy difíciles No Había muchos lugares Ah, sí Perdón, perdón, perdón Audiences Había muchos lugares rurales al sur Que eran muy difíciles Eran muy difíciles Vamos con eso después Recuerdo estar en el camerino Del Sr. Brown Vas El sur Que eran muy difíciles Recuerdo estar en el camerino Del Sr. Brown Vamos con ese ¿Verdón? El sur Que eran muy difíciles Recuerdo estar en el camerino Del Sr. Brown Estar Estar Márcamelo bien Estar El sur Que eran muy difíciles Recuerdo estar en el camerino Del Sr. Brown Hasta ahí Hasta armas Venga En el camerino Del Sr. Brown Y algo había pasado Con el promotor No quería pagar Todos comenzaron A sacar sus armas